hola qué tal amigos y amigas de sagitario les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial a temporal de tarot de amor sagitario para mis solteros sin compromisos solteros con persona interés porque voy a hacer esas dos tiradas y la tirada principal sagitario es si quiere algo serio contigo o si solo es un capricho para los que no tengan a nadie pues van a saber la calidad de persona que viene hacia ti si vale o no la pena así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuen y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro sagitario será vamos con la energía tuya energía de tu persona de interés y destino amoroso por cierto que en todas las tiradas que he hecho casi sagitario sale el rey de pentáculo sale el rey de pentáculo me llama mucho la atención sagitario que salga tanto ojalá que en tu tirada no salga porque si no ya me va a dar un poco de miedo tanto rey de pentáculos pero bueno vamos a ver en tu energía con esta energía de la enfermedad hay algo que se necesita sanar ya sea personal o en cuestión sentimental algo se necesita sanar y la energía de tu persona de interés es con la energía de la fama bueno pues no es cualquier persona sagitario de alguna manera esta persona es importante o famosa o de alguna manera simplemente sagitario es muy importante en tu corazón energía de la conexión o del destino amoroso la energía del encierro pues no sales mucho no te diviertes mucho no conoces muchas personas es momento de salir y divertirte sagitario y de salir de ese encierro vamos a ver quién te va a estar pensando sagitario quien te va a estar pensando sagitario sale la letra h la letra r la letra o la letra s la letra q la letra e y la letra u alguien con esas iniciales te va a estar pensando mi querido sagitario bien vamos a ver con quién vas a lidiar y salió volando una carta que es la carta del viajero una persona que hace muchos viajes o que vive en el extranjero que vive lejos te piensa mucho la carta de una mujer y la carta de el noviazgo bonita tiradas sagitario sin duda aquí te está avisando alguien viene hacia ti es una persona que te piensa mucho que tiene buenas intenciones contigo desea comenzar un romance mira y es la misma persona es el mismo peinado mira desea comenzar un romance contigo esta persona y viene a buscarte porque realmente sagitario le impresionan mucho y le gustas mucho y es que mis sagitarios son muy enigmáticos pero también son muy claros bien vamos con la primera tirada solteros sin compromiso solteros sin nadie en mente la carta del perro la carta de la torre la carta del niño y la carta de los puentes bueno para mí solteros sin compromiso llegan dos personas una persona es tu mejor amigo o tu amiga o en fin pero esta persona ha estado pues solo sola y te está viendo ya como posibilidad sentimental y es otra persona que es totalmente nueva esta persona no le conoces y aparece en tu vida y en tu camino así que el destino te pone dos personas a la vista clarifícame esta carta de las dos puertas clarifícame esta carta de las dos puertas pareciera como que ésta quiere salir bueno una persona como desde si a ella le conoces y es una persona buena quizás representa este amigo o esta amiga y la otra que es totalmente nueva te va a parecer una persona muy interesante y espectacular tus guías te la mandan a esta persona para que formen pareja o formen familia y la buena estrella te guía pero pareciera como que ambas personas son valiosas agitar bien vamos con mis agitarios solteros pero con persona de interés solteros con persona de interés una mujer un barquito pareciera como que me están diciendo lo mismo de un extranjero o una persona que viene de lejos a buscarte en el fondo el látigo y la vara y los búhos una persona muy inteligente que quiere una estabilidad contigo viene de lejos me lo repiten y me lo repiten y me lo repiten una persona intente inteligente astuta para los negocios en el pasado hizo cosas malas está intentando enmendar la plana comenzar de nuevo contigo pero de nuevo a pesar de que siente siento la energía del corte no siento que tú le hayas conocido frente a frente cara a cara quizás todo ha sido un amor platónico o ha sido toda la conexión por redes sociales y esta vez pronto se van a ver bien vamos a con la pregunta principal y más importante es agitario quiere algo serio contigo o solo eres un capricho para las personas que no tengan a nadie en mente es la calidad de la conexión que vienes a ti quiere algo serio contigo o solo eres un capricho quiere algo serio contigo o solo es un capricho esperemos sagitario que no salga ese rey de pentáculos que ha venido saliendo en todas las tiradas por eso le revuelvo y le revuelvo y le revuelvo porque estoy un poquito cansada de que salga tanto ese rey de pentáculos que viene para sagitario a ver si no vuelve a salir ese rey de pentáculos ay que susto el rey perdón el caballero de pentáculos que es diferente del rey de pentáculos la carta de el rey de varas la carta de los enamorados la carta de el cinco de varas la carta del colgado la carta del as de copas la carta de la reina de espadas la carta del cuatro de pentáculos siento una conexión que comenzó como muy flojita de una persona como que no se sentía muy a gusto contigo y que de repente se fue dando cuenta de cómo era sagitario y de repente se fue encaprichando se fue obsesionando se fue enamorando hasta que algo rompió la situación justamente cuando más entusiasmado estaba esta persona de sagitario se rompió la conexión sentimental bien, nos hablan del signo de varas alguien del signo de fuego aries lo sagitario alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio la carta de los enamorados que es géminis bien, pues aquí vemos claramente una pareja con la cual va a haber un amor o hubo un amor y había mucha competencia muchas personas metidas en la conexión o muchas personas que le marcaban y le escribían a tu pareja y eso no le gustó a sagitario así que hubo como un parón un tiempo de perspectiva un tiempo de contacto cero un tiempo para ver y analizarlo todo nos dice que ha pasado el tiempo y esta persona está decidida a quedarse contigo a regresar contigo pero mira cómo te ha dejado mi querido sagitario de piedra por completo ya no confías tan fácilmente en las personas tienes una herida en el corazón bastante fuerte y eres una persona mucho más rebelde que antes antes eras una persona muy dócil, muy amorosa, muy cariñosa así que te has revelado eres totalmente diferente debido a esa mala experiencia en el amor estás tomando decisiones importantes y nos dicen esta energía de empoderamiento viene para ti un amor con este as de pentáculos así que no todo está perdido en cuestión sentimental y te dicen esa persona del pasado quiere retomar conversaciones contigo falta ver si mis queridos sagitarios quieren o no tomarle el teléfono quieren o no contestarle el correo electrónico así que si quiere algo serio contigo o solo eres un caprichón fuiste un caprichón en el pasado ahora sí quiere algo serio contigo pero parece que sagitario de momento no quiere tomar decisiones y viene alguien más a tu vida una persona que sí te va a ofrecer lo que aquella persona no te ofreció y desperdició una gran oportunidad con sagitario bien amigos y amigas de sagitario eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el video con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fois amés a mi suscríbete 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 y sagitario si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo mismo yo misma hago las tiradas y sagitario de noviembre a diciembre voy a estar juntando dinero para una casa hogar de niños desamparados por si quieres colaborar con esta noble causa simplemente mueves el menú ahí te aparece el supertanks o en los shorts que son videos chiquitos de un minuto en mis videos ahí aparece luego luego el supertanks por ahí me puedes hacer una donación muchísimas gracias sagitario te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y no te olvides de mi sagitario y no te olvides de mi sagradio